Hola gente invitada, ya escucharon a Jonathan Sánchez, 17 años y viene a ser su primera vez aquí en el escenario en la ciudad de Oxnard así que Jonathan Sánchez pues te damos la más cordial bienvenida y pues que sigan los éxitos, ¿sale? Gracias, síguense bien Órale, aplausos para Jonathan Bueno, empezamos contigo ya, Tarzán Gracias, ahorita estamos en el escenario, ahí estamos, órale, pues gracias ¿Cómo te gusta Oxnard? ¿Qué te parece? ¿Cómo te ha tratado la gente? Bien, gracias Dios Bien, bien, ¿cómo has tenido muchos éxitos? Te he visto el video por primera vez cuando lo estaban haciendo Me gustó mucho, casi lloraba, es cierto, no, es cierto No, vi el video que hiciste con la firma vela, ¿cómo se llama este video? Yo Estuvo un brengón este video, ¿y si te gustan los gallos de pelea o pura cora? No, sí ¿Sí? Yo tengo unos gallos finos allá, unos Kelsons, unos Hatch Pero, ¿cuán los matadores? Mi hermano pelea gallos en México A ver, ¿tú tienes gallos o no? No, yo no tengo gallos No No tengo gallos Ah, ¿cuál es tu animal favorito? El caballo ¿El caballo? El caballo También es el gallo Este, ¿soy ya estás preparado? ¿Cómo te preparas antes de subir al escenario? ¿Qué empiezas así? ¿Las entrevistas? ¿O qué es lo que rezas? No siempre, si no, pues intento enfocarme, intento meditar un poco, quizás lo que voy a hacer en el escenario, es la gente que se canta, y ya, la gente que se canta ¿A qué edad nació esa pasión por la cantada, ser artista? ¿Cuándo dices? ¿Sabes qué? Esto es lo mío No, 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 no No, no, no Nació uno aquí, uno de los cuantos. Cuéntanos, ¿tus papás te apoyan mucho en esto de la música? Claro que sí. Si te apoyo, sí. Realmente. Ellos me apoyan mucho. Bueno, pues mucho gusto, Jonathan Zocayo. Mucho gusto. Y ahí te vemos después. Dale, gracias.